La región del Caribe está conformada por numerosas islas, algunas muy grandes como la de Cuba, algunas muy pequeñas como Santa Lucía. La mayoría de las islas en el Caribe hoy son países independientes. Algunos no, siguen formando parte de la mancomunidad de las naciones del Reino Unido, o algunas directamente son territorio de Francia como Martinica y Guadalupe. Muchos de los países independientes conforman lo que se llama el CARICOM, que nació hace 40 años y que tiene en su seno a países que se agrupan desde lo político, desde lo económico y de lo diplomático. Tienen numerosos debates entre ellos para ver cómo le dan vida y forma a esta organización regional. Uno de los últimos debates, muy interesante y que seguramente tendrá trascendencia internacional, tiene que ver con la esclavitud. La inmensa mayoría de los países en el Caribe tienen población negra que fue traída a la región por los británicos, por los franceses, por los portugueses, por los españoles y por los holandeses. Los trajeron del África, los subieron a barcos y los llevaron al Caribe para trabajar, para explotarlos, lisa y llanamente. Haití fue el primer país que logró su independencia hace poco más de 200 años y sigue siendo todavía un país muy pobre, de hecho el país más pobre de toda América Latina. ¿Qué decidieron algunos países del Caribe, específicamente los del CARICOM? De mandar a las antiguas potencias coloniales por la esclavitud, por el daño que le infrigieron a la población que hoy vive en el Caribe, en realidad a sus descendientes. Y van a comenzar un juicio y lo van a llevar a los tribunales internacionales. Hay un antecedente. En el África, en Kenia, los británicos destruyeron a la población local, asesinaron, masacraron y torturaron a los movimientos de independencia. Y los kenianos lograron una demanda entre los británicos. Se está tomando esto como precedente, no solamente por una cuestión económica, sino por una cuestión política muy importante. Uno de los países del Caribe, Surinam, incluso va a llevar el tema a la UNASUR. Esto quiere decir que va a involucrar también a los países de América del Sur en una demanda internacional que seguramente tendrá mucha notoriedad.